En este video vamos a hablar sobre formas de monetizar una web WordPress. Acá en el canal tenemos bastantes tutoriales sobre WordPress. Hemos visto sitios web de nicho, hemos visto sitios web de empresas, estos típicos sitios web de negocios. La verdad es que en el canal probablemente he visto todo tipo de sitios web, pero me han hecho bastantes preguntas sobre el tema de monetización. Así que quiero hacer este video donde básicamente hago como un consolidado de todas las formas que me han servido a mí, que he utilizado personalmente para monetizar sitios web WordPress. Les puedo adelantar que todas funcionan, pero algunas tienen más dificultades que otras. Con algunas he tenido más suerte que otras. Gente, entonces, la primera forma es la venta de productos. Podemos vender productos físicos, podemos hacerlo instalando un plugin que todos ustedes conocen que es WooCommerce. Entonces, instalamos este plugin en WordPress y le damos la capacidad a WordPress de transformarse en una tienda online. Entonces, así podemos vender productos. Y también, así como tenemos estos productos físicos, que es lo más común, también podemos vender productos digitales. Y la ventaja de esto es que el retorno, para nosotros, la rentabilidad es mayor porque los productos físicos tienen un costo asociado del envío, stock, todo eso, pero un producto digital no. Entonces, la rentabilidad en general es mayor. Y, por ejemplo, una idea fácil de crear un producto digital en base al contenido que ustedes ya tienen, pueden fácilmente, a partir de artículos, contenido que ustedes ya tienen escrito, generar un e-book. Y ese e-book les puede servir, ya sea para venderlo, porque ustedes lo van a formatear o lo van a dejar de una forma de que sea valioso, que sea valioso para tu posible cliente, tu prospecto. Pero pueden crear un producto digital así, a partir del contenido que ya tienen, entonces pueden reutilizar el propio contenido que ya tienen y pueden generar un e-book, por ejemplo. Entonces, esa es una idea para así empezar a ir despertando la creatividad de cosas que pueden aplicar a sus propios sitios web. Próxima forma, y algo en lo que yo tengo mucho más experiencia que productos físicos, es ofreciendo servicios. Tu sitio web puede ser tu carta de presentación para todas las cosas que tú tienes, habilidades, los servicios que tú haces. ¿Qué mejor forma de ofrecerlos con tu sitio web? Probablemente los servicios son la forma más rentable para un sitio web. Un sitio web es la herramienta, la mejor herramienta, para poder conseguir negocios si tú eres un freelance. Si tú haces cosas como fotografía o lo que yo les digo, diseño web, hay demasiados trabajos que se pueden hacer freelance, pero todo esto, la forma en que podemos ganar dinero más rápidamente, sin necesitar tener tanto tráfico incluso, es con los servicios. Ok, otra forma y probablemente una de las favoritas también, porque está muy de la mano de esto que les digo de los ingresos pasivos, es el marketing de afiliados. Ingresos pasivos, entre comillas, porque mucha gente habla de ingresos pasivos, pero la verdad es que no es tan así, hay que hacer mucho trabajo, de hecho se trabaja mucho con esto, pero los resultados van a largo plazo, los resultados son proporcionales al esfuerzo, pero yo sé que mucha gente desiste al principio porque no ve resultados, pero les digo, no desistan, sigan trabajando, toda la gente que trabaja de afiliados, la clave es la persistencia. Así que la forma de monetizar, que es una de las más lucrativas también, probablemente después de servicios, es el marketing de afiliados. Acá, para los que no conocen esto, básicamente es vender productos o servicios, pero no son productos o servicios que ustedes prestan, sino que son productos o servicios que hacen terceros. Un ejemplo clásico son los blogs que tienen afiliación con Amazon. Tengo algunos tutoriales sobre esto, así que se los voy a dejar en la descripción también para que los vean después. Una cosa que me gusta mucho de esto, del marketing de afiliados, es que básicamente tú hablas sobre cosas que te gustan, que tú ocupas, que tú usas, que tú pagas. Yo solo recomiendo cosas que yo ocupo. De hecho, les podría mostrar un listado de correos que me llegan de servicios, de productos que quieren que yo los promocione, que sea partner, que sea afiliado, pero a la mayoría les digo que no. ¿Por qué? Porque no voy a recomendar algo que personalmente no me gusta. Entonces, si ya tienes un blog, si ya tienes un sitio web, si ya tienes un nicho, si ya hablas sobre ciertas cosas, productos, servicios, puedes ganar comisiones recomendando cosas que tú usas, que te gustan, que pagas. Así que me parece una forma súper buena de poder generar dinero, porque básicamente estás transmitiendo tu experiencia de cosas que conoces. Otra forma es publicidad en tu sitio web. Una forma semi pasiva también es activando AdSense u otra red de publicidad, no solamente AdSense. De hecho, AdSense es una de las más básicas y que paga menos. Hay otras que pagan más. Pero básicamente este concepto de poner anuncios en tu sitio web. Esta es una forma y es como lo que más se usa, pero en mi experiencia hay algo que funciona también súper bien, es vender directamente espacio en tu sitio web. Entonces, puedes tener publicidad directa y esto puede ser mucho más lucrativo, puedes pagar mucho mejor. Podemos hacer sitios web de estos como estilo de clasificados. Por ejemplo, sitios web locales sobre ciertos nichos locales. Por ejemplo, imagínense que en Chile, en Santiago, un sitio web sobre Santiago, sobre negocios de Santiago, sobre algún nicho en particular, imagínense. Entonces, si tu tráfico empieza a ser importante, interesante, una marca, un restaurante, una empresa, cualquier tipo de comercio que esté en esa ciudad va a estar interesado en pagar una posición en tu sitio web. Porque tu sitio web va a dar exposición interesante a tu negocio. Entonces, esa también es otra forma. Sale de lo tradicional de AdSense, pero es una forma también válida, pero va a depender también de tu nicho. Otra forma, sitios web de directorio. Esto es lo que les decía. Estos tipos de sitios web para nichos específicos o comunidades o ciudades, lugares geográficos en particular, donde pueda agruparse negocios. Todo esto puede ser súper interesante para este tema de los anuncios. Así que esto también va enlazado con eso, pero es esto de hacer sitios web de directorio. Hacer todo esto que se le llama Rank and Rent, de poder ganar tráfico para algún nicho en particular y después vender anuncios para la gente que trabaja en ese nicho. De hecho, hace mucho tiempo, y fue como instintivo, creé un sitio web que era de cerrajeros. De hecho, todo esto comenzó porque una vez me quedé fuera de mi departamento, no tenía cómo entrar. Así que tuve que llamar un cerrajero en la noche, muy tarde, y me cobró muy caro. Fue caro hacer esto. Entonces yo dije, hay algo interesante acá. Hice un sitio web sobre esto y puse un formulario ahí, Urgencias Cerrajeros. Y así empecé a recibir estos correos electrónicos. Después puse un número de teléfono directo y me llegaban las llamadas de gente que necesitaba este servicio. Y lo que hice fue vender los leads, básicamente, a Cerrajeros de Santiago. Así ellos después me pagaban una comisión. Como les digo, esto es un servicio caro, una urgencia. Quizás una historia para otro video, pero es algo que les recomiendo. Esto básicamente hoy en día le llaman esto de Rank and Rent. Yo lo hice hace muchísimos años y les digo, es algo que funciona. Hoy en día lo he visto mucho más estandarizado en cierta forma. Yo lo hice de una forma quizás súper amateur, pero funcionó. Otra forma es la forma que probablemente varios de acá de mi canal conocen porque comencé hablando sobre esto, sobre cómo vender sitios web, pero es ocupar tus conocimientos de WordPress para vender sitios web, para crear sitios web y venderlos. Siguiendo tutoriales como los que yo tengo en el canal, he recibido bastantes mensajes de personas que han hecho mis tutoriales y han aprendido a hacer sitios web y ahora los venden y ahora se ganan la vida con eso. Así que eso, de hecho, es una de las cosas más gratificantes que me han pasado acá en el canal. Pero es una forma y la pongo acá porque, como les digo, he recibido mensajes de que esto les funciona y yo, de hecho, mi primer trabajo como fuera de mi profesión fue hacer sitios web. Fue la primera cosa con la que pude hacer un dinero fuera de un trabajo y, de hecho, eso me despertó todo el tema del emprendimiento. Gente querida, les mando un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.